El poder controlar el balón fue algo clave y fundamental. Los burros habían declarado en la conferencia de prensa que el punto débil de Pumas era la defensiva. Así que la realidad es que las cosas salieron como nosotros pensábamos. Tuvimos una defensiva sólida que en estos partidos es fundamental para poder aspirar a ganarlos y nuestra ofensiva ejecutó lo suficientemente bien para tener un marcador amplio. Conforme vamos avanzando en la temporada, jugamos mejor. Así debe de ser. De hecho, no debe ser que empieces muy bien la temporada y termines mal. Realmente debe ser que poco a poco vayas subiendo y que llegues un momento en la cúspide de la preparación tanto física como técnica o táctica, sea a las finales, sea a los play-offs. Nosotros, los primeros juegos de temporada, incluyendo nuestros scrimmage, tuvimos un poco de problemas defensivos. Sin embargo, lo hemos ido ajustando, hemos ido trabajando y los muchachos poco a poco ejecutan mejor. Y obviamente los scouts nos ayudan mucho. Y el día de hoy, bueno, sabíamos cómo nos iba a atacar burroso. Qué bueno que el día de hoy tuvimos un marcador contundente y una victoria más para nuestro equipo contra el Politécnico.